Hola a todos, soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento mis automóviles de colección y bueno, ahora el que están viendo en este momento es un Formula 1 clásico y es otro más de la colección Leyendas de la Formula 1 y el que están viendo ahora en pantalla se trata de el McLaren Tag MP42 año 1984 del piloto Niki Lauda y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí tienen este hermoso Formula 1 clásico está como les dije del año 84, de los años 80 de la década de los 80 y recordemos que en ese año, en el 84 el piloto austríaco Niki Lauda ganó el título mundial de ese año con este auto y bueno, como pueden ver es muy aerodinámico sobre todo si tiene en el spoiler vamos a ver estos alerones pequeñitos que ustedes están viendo donde se suponía que iban los logos de Marlboro como pueden ver este no tiene ningún logo de Marlboro recordemos que había en carrera en la época en que había publicidad de cigarrillo en algunos grandes premios se prohibía la publicidad de cigarrillo en los autos y bueno, pueden ver que de color blanco y de color rojo pueden ver por ejemplo ahí ese detalle pueden ver que en sustitución al logo de Marlboro hay unos códigos de barra exactamente igual a los que usaba Ferrari también cuando Ferrari también era auspiciado por Marlboro también pueden ver ahí un logo de Tag Turbo el motor que usa este vehículo ahí pueden ver que dice Lauda una bandera de Austria Vos también ahí dice Saima que no tengo ni idea que será un número 8 otro número 8 aquí ahí en el alerón en la trompa dice Hércules y ahí ahí dice Unipart que debe ser una marca de repuesto algo así y ahí dice una leyenda en letra en letra pequeña voy a hacer que la cámara enfoque un poco dice MF4 también tiene estos mismos detalles en este otro lado el parabrisas el parabrisas también dice Saima ahí dice aquí también dice Saima ahí tiene unos radiadores también tiene otros radiadores en este otro lado ahí pueden ver el volante los detalles de la cabina de pilotaje un volante el asiento los los arnés o cinturones de seguridad espero un momento sigo después puede sonar que ando un poco resfriado ahora si estoy mejor disculpen por hacerle pasar mucho rato ahí pueden ver también un logo de Michelin que son los neumáticos que usa el auto y aquí otro logo de Michelin bueno excelentemente lindo este auto muy hermoso además el auto rueda sin problemas sin problemas rueda y ahora voy a hacer un comparativo por ejemplo aquí con el McLaren con el M23 del año 76 ahí pueden ver claramente que son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver bueno si alguien quiere esta figura o sea si alguien quiero decir si alguien quiere este vehículo todos todos los fanáticos de la fórmula 1 pueden adquirirlo si no lo encuentran en en kioscos también pueden encontrarlo por internet a través de la página web Mercado Libre de donde yo soy usuario y bueno yo le aseguro que ahí pueden encontrar otro fórmula 1 como este y bueno esa es mi recomendación yo recomiendo mucho este vehículo y ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 solo espero que lo hayan disfrutado chao que estén todos bien gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.